Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo monitorizar el sueño con tu Xiaomi Mi Band. Pues bienvenidos al poder del Android verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo detecta el sueño la Xiaomi Mi Band y cómo puedes monitorizarlo de una manera muy fácil y muy rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. Por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy pero que muy sencillo. Bien, ¿qué necesito para ver mis horas de sueño de mi Xiaomi Mi Band? Pues lo único que vas a necesitar es una Xiaomi Mi Band como esta, da igual el modelo que sea, y un móvil. Y aparte una aplicación que se llama así, Zep Life. Que esta aplicación la puedes encontrar tanto en Play Store de manera gratuita como en App Store para móviles iPhone. Bien, una vez que lo tengamos lo que vamos a hacer es sincronizar lo que sería la Xiaomi Mi Band con el móvil a través del Bluetooth. Así que nada, bajamos lo que sería la pestaña hecha de panel de notificaciones y le daremos a activar el Bluetooth. Una vez que esté activo el Bluetooth lo que tendremos que hacer es seleccionar nuestra pulsera inteligente. En mi caso tengo una Mi Smart Band 5. Como podéis ver ya me aparece conectado. Bien, ahora iremos a Zep Life y le daremos a abrir. Y tal y como podéis ver ya aparece sincronizando datos. Tal y como podéis ver aquí me aparece ya unas horas de sueño, pero lo que vamos a hacer es que recoja los datos más precisos. ¿Y cómo se hace? Pues activando funciones del pulsómetro. No sé si lo sabéis, pero vuestra Xiaomi Mi Band tiene un pulsómetro. Que serían los sensores que se encuentran justo en la parte trasera de la pulsera. Esto en contacto con la piel pues coge lo que serían los pulsos, el pulso, ¿vale? Y esto pues va a hacer que nos den datos más precisos acerca de nuestras horas de sueño. ¿Qué es lo que deberemos de hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es, le daremos aquí justo abajo a la derecha y vamos a perfil. Y seleccionamos lo que sería nuestra Xiaomi Mi Band. Una vez dentro nos iremos al apartado que pone detección de ritmo cardíaco. Lo seleccionamos y en el caso de que esté desactivado le daremos aquí. Y ahora nos van a aparecer varias opciones. Podremos elegir o la primera, que es la que más batería va a gastar, que pone detección automática de ritmo cardíaco y asistente de sueño. Activa la detección de ritmo cardíaco continuo y ayuda a obtener datos de sueño más precisos, a la vez que reduce la vida de la batería de forma severa. Esto es para que continuamente se estén registrando pues nuestros ritmos cardíacos. No obstante, le damos mejor aquí asistente de sueño, que simplemente pues va a activar el ritmo cardíaco cuando detecte que estamos dormidos, para darnos unos datos más precisos. Aquí le daremos a activar de todos modos. Nos salimos, nos salimos y le daremos aquí página de inicio. Y bien, aquí ya podremos actualizar y sincronizar los datos y aquí pues veremos de forma precisa pues nuestros ciclos de sueño. Podremos ver si le damos aquí justo a la flechita, pues lo que hemos dormido los últimos siete días de esta semana. En mi caso, pues he dormido una media de seis horas con 49 minutos. Le podemos dar aquí a sueño y podremos ver la puntuación del sueño. Que la puntuación del sueño es más lo gratificante que ha sido el sueño que no las horas que hemos dormido en sí. Es decir, tú puedes haber dormido diez horas y tener una mala puntuación por haber tenido un sueño ligero. Y otra persona puede haber dormido siete horas, pero en su mayoría ha tenido un sueño profundo y está más descansado. Bien, pues aquí podremos ver lo que serían todas las horas, el sueño profundo que he tenido una hora y veintiocho minutos, un 24% de las horas y he tenido un sueño ligero de cuatro horas y treinta y cinco minutos. También nos va a decir si en algún momento de la noche nos hemos despertado, ya sea para beber agua o para ir al servicio. Te lo dice aquí y además es que es bastante exacto. Yo no me he levantado esta noche ni una vez y así ha sido. También hemos dormido siestas. Luego también podemos ver la media que hemos dormido por día en toda esta semana. En mi caso, seis horas y cuarenta y ocho minutos. También lo que hemos dormido a lo largo de este mes y todas las horas acumuladas a lo largo de este año. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos monitorizar nuestros ciclos de sueño con la Xiaomi Mi Band. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!